¡Sin ti, no tengo un idea! ¡Sin ti, no tengo una vida! ¡Sin ti, no tengo un idea! ¡Sin ti, no tengo una mañana! ¡Mañana, mañana, 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 mañana! ¡Sin ti, no tengo un idea! ¡Sin ti, no tengo una vida! ¡Sin ti, no tengo un idea! ¡Sin ti, no tengo un idea! ¡Mañana, mañana, mañana, mañana! ¡Mañana, mañana, mañana, mañana! ¡Mañana, mañana, 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 mañana! ¡Mañana, mañana, 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 mañana! ¡Mañana, mañana, mañana, mañana! ¡Mañana, mañana, mañana, mañana!